Los sonidos de los instrumentos musicales de esta región adornarán la carrera 44 con una serie de monumentos que recogen toda la simbología de la música vallenata. Es una apología de lo que es el, como empezó en los instrumentos el sonido hasta llegar al acordeón. La obra de arte urbano consta de 11 piezas elaboradas con la técnica del mosaico que el artista usa para recrear el momento de la creación de la música. Después del caracol vienen las gaitas hembra y macho, después la tambora, después el llamador, que era el tambor de dos parches. Después empezamos con las maracas, la guitarra, llegamos a los cuatro aires, pasamos a la guacharaca, la caja y el acordeón. Según la escultora los sonidos se gestaron con el caracol hasta evolucionar a lo que hoy es el acordeón. Me ha llamado mucho la atención porque todo el mundo me pregunta, porque es un acordeón, es un caracol, y yo digo, bueno, porque es que el caracol fue el primer instrumento que ellos usaron los indios para darle un sonido. Para concretar esta obra de arte contemporáneo, el gobierno de Luis Alberto Monsago tocó puertas al sector público y privado para que se comprometieran con la ciudad, llamado al que respondieron Bancolombia, que aportó los recursos económicos, y la alcaldía de Valle del Parque, que cedió los espacios. Ya empezamos con el acordeón, ya está terminado, solamente falta la base, y ahora estamos en la caja, ya la estamos revistiendo, y ahorita pasamos al acordeón. Y después lo vamos poniendo a medida que las bases ya estén listas. Se espera que esta obra de expresión urbana esté lista en el transcurso de unos 20 días.